Malambo Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidaré la última mirada que le dio Puedo ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto que lo siento Mis lágrimas quemándome, ahí quemándome del cuerpo Ay, de mí, que es la matrimontera Corre de mi pecho este dolor Ay, de mí, que es la última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que soñar los besos que me has dado por amor Pueden alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y pido Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí, que es la matrimontera Corre de mi pecho este dolor Ay, de mí, que es la matrimontera Por deseo y ser choice de dolor No, 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 no